Hola, soy Isa Leal, psicóloga especializada en la gestión de la ansiedad y la semana pasada uno de los suscriptores, en concreto Alfredo Guillén, me preguntó si podía hablar sobre las fobias. Así que como ya sabéis que cada semana subo vídeos nuevos donde voy hablando sobre las mismas cosas que vosotros me comentáis en los comentarios, vamos a aprovechar para adentrarnos en el mundo de las fobias. Bueno, quien padece algún tipo de fobia, sea cual sea, imagino que ya sabes la relación que tiene con la ansiedad, ¿vale? Hay muchos síntomas que son iguales. Lo que pasa es que igual que la ansiedad puede aparecer de manera más generalizada en distintas situaciones, de entrada la fobia es un poquito más específica y solo nos sentimos mal, solo vienen esas palpitaciones, sudoración, mareo, miedo, etc. cuando nos encontramos con esa situación, cosa, objeto, animal que nos da miedo. Bueno, lo más importante de entender es sobre todo qué es lo que nos da miedo y qué sería lo peor que nos pasaría. Por lo tanto, si ahora mismo hay algo que te da miedo, coge un papel, un bolígrafo y empieza a notar qué cosas concretas te dan miedo de eso. No vale decir tengo miedo a las arañas, ¿me da miedo verla o me da miedo que se me ponga en el contacto con la piel? ¿Me da miedo que sea así? ¿Me da miedo que sea así? Sí, porque a lo mejor te da miedo unas situaciones y no otras. Por lo tanto, todo lo que ya tengas normalizado, si tal vez ver una araña en el suelo no te da ninguna angustia, pues no lo pondríamos, pero si te da miedo que te toque, pues pon concretamente esta frase. Y al lado, pon qué sería lo peor que me puede pasar. De esta manera, tú mismo vas a ir encontrando las respuestas que te van a ir acercando a la solución. Pues si me toca en la piel, pues a pesar de que me dé mucha anguria, mejor es que la quite para que no me pueda picar o que no esté más rato incómoda. Sin embargo, esto sería la primera capa porque ya sabemos que una cosa es decirnos que no va a pasar nada, otra cosa es que lo creamos. Por lo tanto, como mínimo tenemos que intentar darnos un razonamiento que nos relaje. Yo estoy hablando de las arañas porque es muy fácil, pero tal vez te da miedo ir a tu trabajo y encontrarte en esas situaciones en las que tus compañeros no hacen el trabajo. Entonces, como no hacen el trabajo e implica que tú vayas peor, pues hay ciertas horas que tú sabes que ya se acumula más trabajo que te empiezan a generar miedo o fobias o ciertas personas que te producen esta sensación. Esto es ya particular de cada persona, pero el trabajo que hacemos los psicólogos en este proceso de fobias es analizar cuáles son los pensamientos limitantes. Se ha construido una mala asociación, una asociación negativa entre lo que te asusta y cómo tú lo interpretas. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar después de esta primera capa donde tú te relajas contestando qué es lo peor que puede pasar, vamos a intentar que esta asociación negativa que has construido empieza a ser un poco más neutra. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de las arañas, lo que podríamos pensar es que, bueno, al final son animales que también tienen derecho a vivir, incluso buscar información sobre sus funcionalidades, qué papel tienen en el mundo animal, en nuestro planeta, cómo colaboran a su manera. Intentar ir creando como incluso una simpatía, aunque inicialmente sea intelectual, para tener motivos para acercarnos a eso que nos da miedo o poderlo transformar o utilizar de otra manera. Por lo tanto, no podemos afrontar nada que nos da miedo sin entenderlo. Primero te sugiero que hagas este análisis y poco a poco que hagas tu plan de acción para conseguir que esta asociación negativa pase a neutra y si puedes incluso a positiva, ¿vale? Esto ya depende de cada circunstancia, es decir, positiva sería pues que una persona que ha tenido una fobia en las arañas, primero puede haber una araña sin que chille y pueda seguir tranquilo, y luego pues ya que pasados los meses siguiendo este entrenamiento de potenciar las asociaciones positivas, incluso le gusten las arañas porque ha leído tanto sobre sus funcionalidades que diga, bueno, es que las arañas son importantes en el mundo, tienen un aspecto un poco peculiar, pero realmente pues comen los mosquitos, hacen esto, hacen lo otro, y me gusta que estén ahí. No hace falta que me toquen, pero las respeto y me respetan, ¿vale? Entonces esto intenta llevarlo a tu caso particular, con tu miedo particular, intenta desgranar esos pasos para intentar hacer este plan de acción. Ya sabes que si necesitas ayuda, pues tengo distintos programas personalizados, puedes ponerte en contacto conmigo para que te ayude a realizar y concretar este plan para hacerlo paso a paso. Porque ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de miedo, la reacción natural es apartarse, huir y evitar, ¿no? Entonces, a veces, si no haces los pasos precisos y con buena compañía, con un compromiso profesional, tu reacción va a ser escaparte. Y probablemente quedarte en el mismo punto dando vueltas siempre. Y a veces pues las personas de nuestro alrededor tampoco saben cómo ayudarnos ni tampoco su función. Entonces, si te vieras atrapado o atrapada, limitado por el miedo, no estás haciendo lo que sea de tu rutina o que te gustaría por este miedo, pues estaré encantada de ayudarte en caso quieras, ¿vale? Así que nada, Alfredo, muchas gracias por comentar este tema. Ha sido muy interesante tocarlo porque muchas personas se encuentran con distintos miedos en su día a día. Y esto es muy limitante. Al final, si pensamos en los ratos que nos hace estar mal a lo largo de la vida, incluso de la semana o del mes, pues bueno, la verdad es que es desgastador. Así que muchas gracias. Y ya sabéis que cualquier tema que queráis que comente, me dejáis el comentario en el hilo de comentarios. Y en unos días, pues enseguida os comentaré y veréis el nuevo vídeo realizado, ¿vale? Un abrazo y a pasar buena semana. Chao, chao.